Música Implementando el modelo marco común de evaluación CAF, cuya obligatoriedad está por decreto 211.10, el cual proporciona un marco de actuación para iniciar el proceso de mejora continua. Una vez conformados los comités de calidad en las instituciones y haber recibido los talleres y asesorías técnicas del MAP, a través de la Dirección de Evaluación de Gestión Institucional, éstas deben realizar su autodiagnóstico y en base a las oportunidades de mejora levantadas, deben elaborar su plan de mejora institucional. Si esto se realiza de manera anual, entonces podemos decir que la institución está en mejora continua. Música Un plan de mejora institucional está completo si tiene objetivos claramente definidos, si tiene las áreas de mejoras priorizadas, porque no todo se puede lograr al mismo tiempo por un tema de disponibilidad de recursos y tiempo. Tiene que tener metas claras, tiene que tener una definición de las acciones que apunten a la solución de oportunidades de mejora identificadas. Un plan de mejora también tiene que tener áreas y puestos responsables. Tiene que tener capacidad de ejecución, es decir, los recursos materiales, financieros, humanos, tecnológicos requeridos. Indicadores, importantísimo que tenga indicadores, lo cual es fundamental para medir los resultados esperados. Tiene que tener productos y resultados concretos. Fecha y fin, fecha de inicio y fin, para poder dimensionar el tiempo de implementación. Y por último, debe tener medios de verificación, es decir, evidencias, documentos, sistemas que sustenten la mejora a implementar. Música En una cultura organizacional madura, la calidad no es un departamento, es una responsabilidad de todos. Por lo tanto, los planes de mejora institucionales, aunque sean elaborados por los comités de calidad, deben ser presentados a las máximas autoridades para su toma de decisiones. Pero también recomiendo que de manera periódica se reporten avances a todos los servidores de las instituciones como una forma de motivar, inspirar y dar confianza de adentro hacia afuera. Instituciones automotivadas y fortalecidas internamente de manera permanente se refleja en la calidad de los servicios hacia afuera. Música Música Música